hola mis queridos amores una vez más bienvenidos a mi canal suma clima tv y sigamos sigo aquí en este en este bello parque aquí en teerfield dicho en la florida donde yo vivo donde salí hoy día para un poquito de sol de aire porque me dio un madrazo me dio una caída hoy día temprano pero dije déjame relajarme salir tomar aire tomar un poquito de sol y estar con la madre naturaleza una vez más bienvenidos al canal suma clima tv y sigamos con el contenido de hoy pero antes de mencionarles acerca de qué voy a hablar en este vídeo por favor no se olviden de suscribirse a mi canal regalarme un dedito para arriba que es muy importante recuerden recuérdense de que si me regalan un dedito eso hace que el algoritmo haga que suba mi vídeo más gente los pueda ver y más de hoy vamos vamos a hablar de algo que ha de algo que nos ha gustado que me ha gustado y que lo vi cuando salió ya casi 10 años que este periodista de entretenimiento llamado alberto santos estuvo en vivo en el programa de valla valla tv donde él dijo de que como se han cumplido este año 10 años desde que salió este show rica famosa latina como todos se acuerdan el show donde todos se agarraban de los monos de pelea más se arrastraban a la ciencia la cubana la arrastraron la mayeli hoy no fundes madre fue una cosa escandalosa fue un boom aquí en los eeuu porque lo pasaban por estrella tv bueno eso el primer episodio salió en septiembre 14 creo yo del año 2014 ya a 10 años de hoy día pues este chico entrevista periodista ha dicho que el 30 de octubre de este mes que vendría a ser la próxima semana va a haber una reunión de todas las chicas mi punto de vista yo vi todas las series vi todas las temporadas nunca me voy a olvidar y me fascina vi la última donde mayeli termina tirando a marcela empujando la fuera del yate donde ellos estaban pero antes de eso había años después porque hubo como un lapso de 34 años y que es el lapso el último episodio fue donde elisabeth is time de chisme no light antes de que se haga famosa tan famosa como lo es ahora con el programa chisme no light con javier seriane ella pues terminó en pelea con estela que es esta ex modelo argentina que vendría que es esposa de este cantante bien famoso donde pues ella termina en la cárcel y termina siendo arrestada y nunca más supimos de nada después de eso siguió el episodio con mayeli otra vez con la esposa de chente juniors con donde ahí y marcela la argentina de open mind de mente abierta que tiene su marido pero les gustan traer personas en su relación una locura ustedes pueden ver eso seguro si van entran estrella tv y ven los episodios esos donde pues en el último episodio mayeli va y empuja a marcela si no me acuerdo su nombre de ella donde ella tiene con un romancillo ahí con la esposa de chente juniors por la misma razón de que ella se ella se mete en ayacruz se comienzan a besar y después las cámaras se apagan no llegó a pasar nada más no vimos nada más y al día siguiente todas las están buscando dónde están dónde están no sabían dónde estaban porque seguro habrían dormido juntas en el mismo cuarto del hotel donde se estaban quedando es lo que dicen las cámaras lentas yo no sé por qué no estuve ahí eso hay que decir alegadamente lo que sí es el 30 de octubre de la próxima semana este chico alberto santos un periodista muy conocido ha dicho de que si va a haber una reunión que yo creo y sé que no creo que todas ellas vayan a ir por qué porque hubo demasiada mala leche hubo demasiada mala energía muchas peleas mucho desmadres fue y hay personas de ellas que hasta ahora ni se hablan ni tienen comunicación ni tienen comunicación porque el show fue un fue bien fuerte fue el show número uno aquí en los estados unidos por estrella tv entonces yo no sé si irán todas no creo que vaya el isabel instaín pero uno nunca sabe con dinerito baila el mono como dicen en mi país y seguro que si los presen 100 mil dólares para que vayan a la reunión cualquiera de ellas va a saltar ahí si les interesa el dinero si no quieren saber nada de eso dejar todo en el pasado pues lastimosamente no queda pasado porque todo lo que hacemos aquí en las redes en la televisión se queda para siempre grabado pero veremos lo que pasa con este periodista que ha dicho que va a haber una reunión el próximo 30 de octubre con todas las chicas y ex participantes de rica famosa latina del famoso show que todos sabemos que todos vimos sinceramente que yo lo vi sinceramente al 100% al 100% yo me acuerdo que me reí y lloré grite y no lo podía creer porque era primera vez que se miraba esto en una televisión latina que las chicas se agarran de los monos de las breñas se arrastren y todo eso pero verían que lo que pasa mis queridos amores los quiero mucho mis bendiciones déjenme sus comentarios y digan que creen aceptar esta bella vista aquí en el bello parque de quiet waters aquí en los quiero mucho mis bendiciones y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajito y rotar mi dedito por arriba que es muy importante los quiero mucho gracias yo